La vida sigue y el tiempo también, mi princesa, mi tesoro. Papá. Con sus gambones y chocón latina. Con sus caprichos y sus hojas brinas ser libres. ¿No podrías haber salido tu hermana? Y ese derecho hay que cambiarle. No. Se pasan tantas horas extra ahí en el trabajo y tal. Aquí te brillan los ojos cuando hablas de él. Desearía poder entender lo que quieres decir. No. 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 Y. And to warm, amazing graces pouring down, fear on this light, we are on this light, it's... Que te casaras conmigo. Eh? Eh? Eli? Joder, cállate todo como siempre. Pero que coño quieres que te diga?